La colaf con locochón La colaf con locochón Hace más de tres meses Locochón y yo íbamos a hacer el vituberle sus donaciones Sin embargo Esto me lo comenta un lunes Me dice Siri El viernes No, el... Sí, el viernes Vamos a hacer el vituberle sus donaciones Pero el requisito Es que tú no debes de prender stream Y yo dije, bueno Está bien Llegó el viernes Y Locochón no me contestó nunca Prendió directo Y no me contestó Me habla el sábado y me dice Siri Perdón Lo hacemos el lunes Llega el lunes No prendo directo Y me vuelve a ignorar todos los mensajes y las llamadas en Whatsapp Lo cual hace que me moleste y le dije Ya no papu Ya no te creo wey Me contestó hasta hace dos semanas Amigos, esto fue en julio Esto fue en julio Me contestó hace tres semanas Después de casi cuatro meses Para decirme Siri Entonces sí vamos a hacer lo de la vitu Y le dije Vete a la mierda Locochón Lo cual Esa collab con Locochón De vituberle mis donaciones Nunca se hizo amigos Nunca se hizo Y nunca se va a hacer Huevos Locochón Con todo respeto Y ya amigos Nunca va a haber la collab De vituberle sus donaciones Con Locochón Debido a que me dejó en visto Casi cuatro meses Es más Hasta te voy a seguir la conversación Así Vengo a quemar gente El día de hoy No me cargó la conversación No me cargó Te salvaste Locochón Te salvaste por muy poco Wey No me cargó la conversación 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 No me cargó la conversación